Cuando se trata de perder peso, todo el mundo opina, sobran las recomendaciones de dietas y ni qué decir si las busca por ejemplo en internet, la mayoría basadas en una serie de falsas creencias, poco realistas, restrictivas y no sostenibles en el tiempo. Hablemos de algunos mitos. Muchas de las llamadas dietas para perder peso que pasan de voz a voz no cuentan con sustento científico. Empecemos por la creencia de que es necesario eliminar las harinas. El cuerpo sí necesita harinas y el nutriente como tal que nos aporta las harinas son los carbohidratos. ¿Qué se recomienda? Pues que traten de escoger las harinas más saludables. No se trata de eliminar sino de saber escoger, preparar y moderar el consumo de los alimentos. Igual pasa con las grasas. Es imposible una alimentación cero grasa porque por más de que consumamos una alimentación con pollo, pescado, eso nos aporta un mínimo de grasa. Igual se requiere algo de grasa de cocción. Las dietas de moda, esas mágicas que prometen perder peso rápido son solo eso, moda. Muchas veces incluso atribuyen propiedades adelgazantes a alimentos que no las tienen e incitan a conductas improvisadas y sin acompañamiento profesional como el ayuno. Es suficiente con el ayuno de la noche mientras estamos durmiendo, pero durante el día realmente no se recomiendan y muchas veces cuando la gente va a comer después de cumplir ciertas horas de ayuno va a consumir más calorías. Infórmese, consulte a un nutricionista. No crea que porque una dieta le funciona a un conocido usted va a obtener los mismos resultados. Eso es subestimar y jugar con la salud. Lo que necesitamos es sí tener una alimentación balanceada que no nos vaya a descompensar. Muchas veces el sobrepeso, la obesidad pues tiene muchos componentes, entonces se requiere de un equipo interdisciplinario. Y mucho menos ponga su salud en manos de un buscador de internet, donde todo el mundo opina pero nadie se responsabiliza de lo que le pase. No me cansaré de decirles que no hay fórmulas milagrosas. En lugar de perder tiempo, dinero y esfuerzo en dietas que no son seguras, mejor invierta en cambiar su estilo de vida. ¡Feliz día!